Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo de este canal y en esta ocasión les traemos una información bellísima porque son dos juegos que lo estamos esperando muchísimo tiempo que es Debbie My Cry, ya se ha posteado en su blog oficial de la tienda TuffTuff donde nos muestran la fecha y la hora, cuando estará disponible esta beta para China, es una beta cerrada para China, pero le voy a traer formas para que ustedes la puedan jugar luego vamos a hacer un vídeo como podemos hacer una cuenta china para poder estar preparado para este juego porque verdaderamente lo estamos esperando mucho tiempo, saldrá el 25 de marzo así que va a salir este primer trimestre esta beta, no nos dice cuánto tiempo va a durar entonces por lo que vemos, será una beta que va a durar bastante tiempo en esa parte, no en China entonces es esta una buena, increíble noticia, ya se vienen juegos buenísimos chicos para Android y espectacular, o sea me puso bastante contento esta noticia la otra es uno de los juegos que he estado esperando y muchos de nosotros también porque es una dinámica totalmente diferente pero que muchos fanáticos de Pokémon lo habían deseado hace mucho tiempo especialmente para móvil, un juego verdaderamente bien para móvil parecido un poquito a MOBA con Pokémon que son muy queridos por nosotros así que Pokémon Unite ya nos mandó el aviso de que la primera beta de este juego estará disponible para poder atestearla en Canadá solamente estará cerrado para Canadá ya nos mandan a pre-registrarnos para esta beta lo que no nos dicen es el día que va a salir pero yo estoy casi seguro que va a ser en marzo también o sea el primer trimestre del año va a salir esta beta en Canadá y obviamente todo el transcurso de los meses que faltan hasta mitad del año creo que estarán utilizándolo para las fetas de este juego este juego va muy avanzado por lo que pudimos ver en el trailer así que un juego que he estado esperando mucho tiempo si ya nos mandan a pre-registrarnos es porque pronto nos van a mandar el aviso de que ya lo podemos jugar así que también les voy a traer una forma de cómo ustedes hacen una cuenta en Canadá y una en China para que disfruten de ambos juegos de esas betas que van a ser una locura de belleza poderla disfrutar y desde el minuto uno que salga Pokémon Unite chicos voy a traer vídeos todos los días todos los días y de Devil May Cry también de tus dos juegos de las betas así que todos los días estaremos subiendo vídeos de Pokémon cuando esté y también de Devil May Cry así que suscribirse y activar la campanita y chicos estas son las buenas noticias que les traigo para el mes que viene sin más me despido mi nombre es Jackson Taylor se cuidan chicos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!